bueno le quiero mostrar esto al doctor marquez, bueno ahí no está nítido, no sabemos si es un bicho o algo que está, porque cuando le... ahí está el agujero, ojo que no sale por ahí nítido, y cuando le escargo profundo es, no sé, saco algo, no sé si es un bicho que rompí, una larva, o le estoy sacando pedazos de carne, como estos perros no se dejan hacer cualquier cosa, porque los tengo entrenado para eso, entonces a lo mejor el tipo se queda quieto pero no, pero no sé qué debe ser, es profundo, porque la pinza entra, así que bueno vamos a ver si el doctor marquez o algún, o alguno que vea el vídeo si se da cuenta que es, no sé, le vino hace poco, me doy cuenta porque los pelos lo tapaban, el tema es que no nos dábamos cuenta, porque el pelo tapaba y no sé si es un balinazo también, podría ser que, porque yo a veces escucho que lloran algo, pisan algo, una pata, pero bueno, muy bien Garu, muy bien Garu, muy bien Garu, semejante agujero, pobrecito, si, semejante agujero, bueno Garucito, podés levantarte, pobrecito, pobre Garuzote, oh, está otra, está pachorra él, ahora le vamos a poner por las dudas el curavichera, y lo vamos a ver, que lo vea el profesional así, sabemos de qué se trata, lo que tiene el Garu, vamos a ver, si te rasca pica la pulga mala, si, la pulguita mala,